Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Pues después de hablar del regreso de Combat Master, en los comentarios abundaron muchos jugadores que reportaban problemas, desde que el juego no les corre o que la descarga de datos no pasa de cierto número de carga y se detiene completamente. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, investigando un poco, Alfa Bravo, la desarrolladora, ha hablado al respecto diciendo lo siguiente. Bueno, los desarrolladores no han dicho nada al respecto. La siguiente información es más de los filtradores que otra cosa, así que los problemas más comunes son los siguientes. El juego no permite comprar lotes en otra moneda que no sean dólares. Solución, esperar a la siguiente actualización. No se puede instalar el juego por incompatibilidad. Solución, usa una VPN con región en Estados Unidos. Quizás se solucione. Aunque, ese error puede deberse a que el equipo ya cuenta con Android 12. Si este es el caso, el juego aún no es compatible con esa versión, por lo que se tendrá que esperar por la compatibilidad. El juego se cierra de manera inesperada. Solución, juega offline. Ja, el chiste se cuenta solo. O esperar a que el juego se optimice en la siguiente actualización. O cómprate un mejor equipo. No lo dije yo, lo dicen los desarrolladores. Problemas con la animación del MVP al término de cada partida. Solución, ninguna, porque no es un error. Es una animación secreta. Error de 0.0 megabytes. Error. O sea que no avanza en la descarga de recursos. Bueno, pues según los desarrolladores, esto se debe a que no hay archivos que descargar. Duh. Y no dieron solución para eso. Pero puedes intentar las soluciones de arriba. Quizás ayude. Error al agregar amigos o recibir invitaciones. Solución, problemas de servidores. Por lo que se irá arreglando con el tiempo. Lo mismo con las partidas privadas. Tendrás que esperar a que se arreglen con el tiempo. Errores para usar dos o tres dedos. Lo mismo. No hay solución pronto para que este problema. Habrá que esperar a las actualizaciones para que se arregle esto. Y por último, error en el movimiento de cámara y el apuntado. Bueno, tampoco hay solución para eso pronto. Como ven, la mayoría de los problemas se deben a los servidores y estatus del juego. Y no tanto de nuestros equipos. Por lo que quizás en las actualizaciones se vayan reparando poco a poco estos problemas. O mínimo, se vayan minimizando. ¿Cuándo llegaran las actualizaciones? Es difícil decirlo. Ya que no hay fecha para eso. Aún así, tuvimos una hace poco donde redujeron la munición del arma secundaria lanzagranadas de 4 tiros a solo 2. Para hacerla menos rota. Por lo que las actualizaciones podrían llegar pronto. O no. Lamento no serte de más ayuda. Por lo que de mi parte, sería todo. Y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual no voy a hacerse y querer formar parte. Les ha hablado StioKruger diciéndoles hasta la próxima.